Hola chicos, buenos días. En este video tutorial les vengo a enseñar cómo desinstalar la aplicación de PyJoy de tu teléfono. Vamos para allá. Yo no tengo un teléfono con PyJoy, pero les voy a enseñar por medio de este blog de la página oficial de PyJoy. Podremos desinstalar la aplicación de PyJoy del dispositivo móvil siguiendo las instrucciones de desinstalación indicadas por medio de la aplicación de PyJoy. Y luego de que nosotros pidamos desinstalar la aplicación y cancelar ya la cuenta de PyJoy, nosotros a hacer esos pasos le enviaremos una solicitud de desinstalación y de cancelación de cuenta a PyJoy. PyJoy revisará que el teléfono haya sido pagado y PyJoy automáticamente habilitará el permiso de que la aplicación pueda ser desinstalada. Y eso es todo chicos, así de fácil se desinstalar la aplicación de PyJoy. Primero hay que pagar, después hay que hacer la solicitud de desinstalación. Para hacer eso hay que seguir los pasos que nos dice PyJoy y por último esperar a que esa solicitud sea permitida y así poder desinstalar la aplicación. Nos vemos en el siguiente video, espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, que es lo más importante. Suscríbanse, denle like y nos vemos hasta la próxima.